Ahora pasamos a Tu cuya mano Es la primera canción o mi primer poema que Agustín me recitó en voz alta un atardecer del año 77 de enero del 77 sobre el parque de Deboz al ver el otro Este tú que viene aquí es un tú misterioso que aunque tiene rasgos un tú amoroso es tú que es lo mismo que yo porque no sé si os habéis dado cuenta que tú y yo son intercambiables yo es el que habla es cualquiera, cualquiera dice yo y es intercambiable con tú en cambio cuando yo soy Isabel Escudero y tú eres Pepito Pérez pues ya no somos tan intercambiables ya está cada uno encerrado en su nombre propio pero cuando tú cuando yo digo yo que lo dice cualquier lengua independiente del sexo y la clase también dices tú como decía Machado con el tú de mi canción no te aludo compañero ese tú soy yo tú cuya mano me ha bañado de un fuego transparente las espaldas cuyos ojos en claros naufragios hundieron algunos principios elementales de mi alma tú eres mi patria tú que no tienes apellido que no sé si eres pájaro o si alcándara que de todos tus brazos las letras de plomo cayendo sanido como si fueran nueces vanas tú eres mis padres y mi patria tú que y tú te acuerdas donde se entendiste a orear las nubes blancas que de tantos amores que tienes confundes el nombre de todos los días de cada semana tú eres mi Dios y mis padres y mi patria tú que tan dulcemente besas que el cielo boca abajo se volcaba y que no se sabía de quién ya la lengua de quien la saliva de puro sabrosa y templada tú eres mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria tú que apacientas calaveras por las praderas de la verde África y a los rojos leones les echas de pasto las rosas de leche de luna de Nuruquimau tú eres mi ejército y mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria eres mi ejército y mis leyes y mi Dios mi padres y mi patria y el ejército y Dios y las leyes y todas las patrias y padres se creen que tú no eres nada que no eres nada que no eres nada